Esa es nuestra esencia. Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Soy Mariano Jordán, hijo de Jorge Graciela Graventa. Tengo tres hijos, Anastasia, Felipe y Faustino. Con Elsa formamos un equipo eterno e invencible. Soy diplomático, carrera que amo, vivo en Cava, pero me crié en Navarro, de donde en verdad nunca me fui. Saludo a Mariano Jordán. Buenos días, Mariano. Buen día, Alfredo. ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, gracias por darnos este espacio para charlar un ratito. No, muy por el contrario. Gracias a usted. Contanos cómo estás en este momento. nuevo ajuste, nueva situación de pandemia. ¿Cómo lo vivís, Mariano? Bueno, a ver, dentro del contexto, en lo personal, yo estoy bien. El tema laboral, el tema laboral trabajando mitad presencial, mitad, no sé si exactamente mitad y mitad, pero trabajando tanto presencial como en forma remota y, bueno, tratando de llevarlo lo mejor posible, aprovechando las cosas buenas que pueden llegar a existir, más tiempo con... menos tiempos muertos, tal vez menos tiempos en movimiento, menos tiempos en transporte, en desplazamiento, pero, nada, no, 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 tratando de sacar lo mejor de una situación, de una situación espantosa. Sí, sí, una situación espantosa. Es una buena manera de definir este momento. Nunca te fuiste de Navarro, decís vos. Así es. ¿Cómo lo vivís? A ver, nunca me fui de Navarro, digamos, en múltiples sentidos. Nunca me fui físicamente, porque, digamos, que Navarro tiene, viviendo y trabajando, teniendo mi vida como la tengo en Capital, Navarro da la posibilidad de estar en una hora y veinte, de una hora y media, da la posibilidad de ir y volver en el día. Entonces, físicamente siempre da esa posibilidad que yo la aprovecho. Yo la aprovecho y la aprovecho bastante. Y nunca me fui porque, bueno, en Navarro están... están mis padres, están mis tíos, mis primos, mis amigos de toda la vida. En la veinticuatro al fondo hay gente que también quiero mucho, aunque ese es solo un depósito, digamos. La gente esa está en otro lugar, pero Navarro está en mi corazón. Está en mi corazón y está en mi DNI. Es el lugar donde hago mis trámites, donde voto. Está ahí todo. Ah, tenés tu domicilio en Navarro. Fíjate vos, qué curioso. Sí, sí, sí. Nunca lo quise cambiar. Mariano, ¿cómo fue tu desenvolvimiento diplomático? ¿Cómo fue el recorrido de tu profesión? A ver, como le decía, Alfredo, es algo que a mí me ha... es algo que... es una carrera que amo, que amo profundamente, que tiene mil cosas buenas y probablemente tenga mil cosas malas, pero si volvieran a hacerla, volvería a decir, volvería a hacer lo mismo. Grosso modo, hace ya muchos años, yo soñaba con ser piloto, piloto militar. Pero veo muy poco, soy muy corto de vista, muy corto de vista. Por eso, si algún vecino, algún amigo, alguna vez, paso muy cerca y saludo, y no saludo, no es de antipático, es de chicato. Tengo que escuchar las voces para reconocerlo. Entonces, eso me llevó a decir, bueno, allá por el año, un suceso bastante triste para Argentina, como es la Guerra de Malvinas, me trae... me muestra lo que es la actividad diplomática, me muestra lo que es la cancillería profesional, la profesión diplomática, y ahí, con 11 años, dije, quiero esto. Bastantes años después, eso fue en el año 82, en el año 98 rendí el examen, estuve los dos años en el instituto, y, bueno, después estuve dos años en el área de servicios del Mercosur, seis años en Brasil, en Brasil, ya donde estuve a cargo del consulado para el área norte-central de Brasil, temas jurídicos y temas de defensa, después dos años en Buenos Aires, en el área de defensa y seguridad y desarme, precisamente, cuatro años en Viena con los temas de delitos, droga y corrupción, porque en Viena es una de las cuatro grandes sedes de Naciones Unidas, ¿no? Nueva York, la primera, Ginebra la segunda, tercera, Viena, y cuarta... se me fue de la cabeza... No importa. ...queñas, Nairobi. Y, bueno, después volví. Volví en el 2016 y tuve una oferta que nunca había pensado. Me ofrecieron hacerme cargo del área de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahí fui prestado. Ahí fui prestado. Yo estuve tres años y pico. Una experiencia maravillosa porque me puso en contacto con... Siempre, siempre dentro del Estado, porque casi toda mi vida laboral he sido esto, un empleado público. Pero me puso en contacto con otro mundo y a ese mundo lo puso en contacto con mi mundo. Así que creo que pude intercambiar, llevar muchas cosas, que es el mundo científico. El mundo científico, el mundo de otro ministerio, el mundo de otro ministerio. El mundo de estar trabajando de depender directamente, pese a ser una dirección nacional, un ministerio relativamente chico, estar trabajando con una persona a la que yo directamente depender de una persona a la que yo no conocía. Y ahí puedo decir que es prácticamente mi amigo, que lo quiero, que lo aprecio, que lo admiro profundamente, como es el doctor Lino Barañado. Fue una experiencia fantástica. Ya le digo, no solo por este tema, por lo que puse, creo que aporté mi grano de arena poniendo dos esferas a trabajar conjuntamente, que se desconocían y se desconfiaban. Conocí otros ámbitos. Me tocó manejar muchos recursos. Me tocó trabajar con sindicatos. Me tocó un montón de cosas que en Cancillería no hubiera hecho. Eso sí, el día que tomé posesión, o sea, por julio del 2016, yo dije, el 9 de diciembre del 2019, me volví a mi casa, concluyendo por mi casa a la Cancillería. Y bueno, ahí está. Y desde ese momento estoy prestando servicios en la subsecretaría de asuntos latinoamericanos con diferentes temas. Ya prácticamente he recorrido todo el calafón. Soy ministro plenipotenciario de primera clase. Solo faltaría llegar a la cima, que es ser embajador. A donde, bueno, la carrera es una... El escalafón tiene una forma de pirámide trunca. La puntita no es... La punta no es exactamente así. Algunos llegan, otros no. Día a día. Bien. Muy claro... Muy clara la descripción. Tuve un ofrecimiento, dijiste en un momento, en tu profesión, justamente. ¿Todo es en base a ofrecimientos? ¿O vos podés elegir un destino? No, no, no. Eso fuera de cancillería fue una oferta a título personal. Fue una oferta a título personal de un conocido, un amigo, un conocido que estaba incorporándose al gabinete del doctor Barañao. Y estaba... Nada, se iba a la persona que ocupaba el cargo. Bueno, creo que con muy buen criterio dijeron para los temas internacionales es un diplomático. Eso fue puertas afuera a título personal. Hay varios colegas sirviendo fuera del ministerio. No es lo más común. No porque lo haya hecho yo, pero lo recomiendo mucho. Pero no, no. En la carrera, todo más que... Sí, a ver, a veces es ofrecimiento, a veces ofrecen cosas que uno no imagina que le van a ofrecer. Trabajo, puestos, responsabilidades. Pero otras veces... No, no. Hay que dejar la huella de actividad. Hay que decir, tengo interés en esto, me gustaría. Hay que postularse. Aparte del sistema, digamos, del sistema que existe para la rotación en puestos y en trabajo. Sí, debe haber, seguramente, como en todos los órdenes, mucha participación de la política. Debe habernos la hay. A partir de determinado nivel. A partir de determinado nivel. No nos olvidemos que está en la Constitución los rangos superiores, los tres rangos superiores, el ascenso a los tres rangos superiores, ministro de segunda, ministro de primera y embajador, tienen acuerdo del Senado, se tratan en la Comisión de Acuerdo del Senado y después van a plenario. Y, bueno, está también en la Ley del Servicio Exterior los artículos quinto, estas personas que debería ser por un tema de excepción que se los envía a determinados puestos, pero, bueno, eso ya está contemplado en la ley, ¿no? Bien, bien. Está contemplado en la ley. Pero, digamos, es un... A ver, todos, todos tienen y tenemos nuestras ideas, pero realmente es un cuerpo profesional, un cuerpo profesionalizado donde hay un examen que creo que es tan transparente hoy como hace 20 años, un examen de ingreso, donde hay requisitos objetivos de tiempo, de tiempo, de permanencia, de cumplir, y donde nos conocemos bastante. Somos pocos. Ah, son pocos. O sea que se conocen bien en el ambiente, como se dice. Sí, 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 unas 850 personas. Ajá, bien. También hiciste referencia a las puertas que te abrió de alguna manera estos recorridos, esta posibilidad de ver el mundo desde otro lugar, ver el mundo desde otro lugar y a la misma Argentina desde un lugar diferente. Sí, totalmente, 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 eso, 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 pero no solamente, yo creo que ahí fue al revés, porque más que el mundo, más que ver a la Argentina y a la Argentina en el mundo y al mundo desde Argentina, me permitió ver otras cosas dentro mismo del Estado argentino, ¿no? Ya le digo, una carrera, la mía es una carrera muy, totalmente profesionalizada, pero totalmente volcada hacia el Estado, con contactos con las empresas, con el público, con los temas consulares, pero, 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 pero está una carrera que se trabaja netamente en el Estado, mientras que el investigador, el científico, trabaja no sólo a veces ignorando al Estado, sino que trabaja en forma excesivamente individual, entonces me permitió ver un mundo, un mundo que aparte de cosas, bueno, de, no sólo de forma de trabajo y con lo que yo me llegué y con lo que humildemente creo poder haber, dejado, ¿no? Sino con lo que vi, con las cosas que, que, que uno, ni en, ni en lo más profundo de la imaginación y el orgullo de ver gente, de ver, de ver científicos que, que, que crean, a ver, que crean cosas increíbles, pero, pero, a ver, también entendí para qué es eso, no es para decir guau, qué interesante, o guau, qué loco, es para extender la frontera del conocimiento y de la producción y para que cada vez más cantidad de personas, más cantidad de argentinos puedan gozar de más y mejor, más, más sofisticados bienes y servicios, porque, porque en definitiva es eso, es estirar la frontera del conocimiento y crear riqueza a partir del conocimiento, entonces, es, es increíble lo que se ve, o sea, de la ciencia nace de innovación y la innovación se transforma en producción, es increíble, es increíble. Es como, es como una definición abstracta, pero que si uno se detiene, tiene en sí misma un volumen muy significativo, ¿no? Sí, 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 por supuesto, Máximo, en un momento como este, Alfredo, yo creo, humildemente y volviendo por ahí a, enlazando con lo que usted preguntaba al principio de, 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 de la pandemia, eh, la pandemia yo creo que simplemente acelera algunos procesos, eh, el tema laboral es clarísimo, estamos, estábamos y estamos más aún en un momento en que como ocurre, como ocurrió hace 100, 120 años, un momento de cambio ya no tecnológico porque eso está sin lugar común, pero el mundo del trabajo está, está viviendo un, el mundo del trabajo está viviendo unos cambios fenomenales, fenomenales, entonces estamos en un proceso en el que sabemos que va a haber una multitud de trabajos, de, de, no solo de puestos de trabajo sino de, de, de tareas que se van a destruir, que no van a existir más, y va a haber otra multitud que van a crearse, yo creo que, a ver, estoy seguro que un chico que hoy está ingresando a primer año de la secundaria, muy probablemente, ni que hablar uno que está en la primaria, uno que está en primer año de la secundaria, eh, probablemente vaya a estudiar una carrera que hoy no existe, que vaya a dedicar a una actividad que hoy no existe, entonces lo importante es ver, es ver en ese, debe y haber de trabajos, de, de trabajos creados y destruidos que gana, si gana la creación o gana la destrucción, lo que me lleva a otro, a otro tema más relacionado con esto, el estudio, la educación, entonces, el esfuerzo, el estudio, la educación, lo que, a ver, lo que, los valores sobre los que se creó, sobre los que se creó la Argentina, los valores que vivimos todos, los valores que nos educamos de chicos, los valores que, que, que vimos y el daño que hace esto, el daño que hace, que hace no poder ir a la escuela, no poder ir a trabajar, no poder ir a clases, ya no, el daño social, porque la escuela, a ver, yo soy un fanático de, 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 de la educación y la escuela el daño de no ir un día a la escuela, el daño de, el daño de poder pensar si voy o no voy, el daño de que, de que alguien pueda, claro, mucho más allá de ir, el poder pensar de si voy o no voy, o no voy, y esas cosas que a uno lo forman, Alfredo, esas cosas que uno, esas cosas que a uno, sabe las cosas que he escuchado yo en este tiempo, en estas posibilidades, no, en total se puede llegar tarde, no, hoy hace mucho frío, no, está lloviendo, ¿qué es eso? Y de uno y de otro lado del mostrador, yo le cuento rápidamente dos, tres anécdotas que a mí, creo, hoy, hoy creo que me, me doy cuenta que me formaron mucho, de uno y del otro lado del mostrador, y de muy chico, y en Navarro, por eso le digo que, que mis vivencias, mi vida está allá, una de ellas, muy chico, no sé si yo tendría cinco o seis años, pero de escuchar en la casa de, 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 no sé si estaba en la calle, en la casa de una querida mía, Betina Franchi, que están muchos amigos que, que, que puedo nombrar, a los que quiero mucho, su mamá, su mamá, y la mamá, si yo no me confundo, de, los chicos, los chicos, de, 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 de Belén, de Victoria, y de Diego Conde, preparando, era un invierno, evidentemente, preparándose para el día anterior, que sabían que iba a llover, el palo con el que iban a ir al colegio, en el campo, para medir, para medir el barro, a ver si el carro se quedaba, y no lo vivían como algo terrible, era una cosa, lo iban a hacer, midiendo, ya le, ya le digo, no sé si esto pasó hace, treinta, treinta y cinco, cuarenta años, cuarenta y cinco, pero me acuerdo de eso, preparando el palo, con el que iban a ir midiendo, hasta donde podía pasar el carro, y otra cosa más, en otro, nefasto momento, los quince paros generales, que nos comimos, cuando volvimos a la democracia, una persona, que me acuerdo que, abría el colegio, San Lorenzo, María Antonieta Morfi, para que tuviéramos clase, está bien que es casi injusto, que yo lo diga, porque Antonieta es casi, como mi segunda mamá, y puedo decir esto, porque mi mamá titular, es una diosa, una genia, pero Antonieta Morfi, abría el colegio, para que tuviéramos clase, y íbamos a clase, y le doy un ejemplo, del otro lado, me acuerdo también, una persona que no vi, creo que no vi nunca más, desde que salí de séptimo grado, y me voy a tomar la libertad, el atrevimiento, de nombrarla, Orlando Sacco, Orlando Sacco, llegaba, al colegio, cuando diluviaba, cuando diluviaba, llegaba tarde, creo que vivía en el campo, llegaba cinco o diez minutos tarde, cinco o diez minutos tarde, llegaba, de gotas de lluvia, a veces salpicado de barro, pero venía de lejos, pero llegaba, llegaba, entonces, ¿qué es eso? ¿qué es eso? que ahora hace frío, ¿qué es eso? Esas cosas me ponen muy loco. ¿Y qué, qué, cómo, cómo, cómo recuperamos ese terreno perdido, que es muy notable, muy impresionante, pero que a veces no, nos deja como inmóviles, ¿no? Sin respuestas. Yo creo mucho en la acción individual, Alfredo, yo creo mucho en la acción individual, creo mucho en la acción individual, entonces creo que todos tenemos que, que aportar lo nuestro, todos tenemos que hacer el esfuerzo, que transmitir el esfuerzo. Desde lo individual, crees vos, podemos, desde nuestro metro cuadrado, como se dice ahora. Sí, sí, desde lo individual, con la ayuda, con la ayuda, con la ayuda de la sociedad. Mire, probablemente, usted lo, seguramente, lo ha escuchado, un primer ministro francés de los 70, un tipo, netamente de derecha, Valeriy Escárdenas. claro. ¿Qué decía el tipo? Tanto Estado como, tanto mercado como sea posible, con tanto Estado como sea necesario. Una definición maravillosa, o sea, el Estado no tiene que ser ni chico ni grande, tiene que ser el necesario para que los individuos tengamos que salir adelante, para que los individuos tengamos que salir adelante, laburando, laburando, y hay mucha gente, yo creo que el 75, 80% de los argentinos, estamos de acuerdo en que hay que laburar, en que hay que estudiar, Navarro mismo, Navarro mismo, hay gente, hay gente que está trabajando, que está con ideas individuales, que está con ideas para crear trabajo, para, para, que está inquieta de cómo se crea trabajo, de eso, me parece que el esfuerzo, el esfuerzo individual tiene que ser, tiene que ser muy grande, porque ya le digo, el momento que estamos pasando es complicado y definitorio, es complicado y definitorio, y en definitiva tenemos que volver a lo que fuimos siempre, porque no es que vivimos en un país de gente, que vivimos arriba de, de un campo de petróleo, y que el petróleo nos, 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 vivimos en un país de esfuerzo, vivimos en un país de esfuerzo, de laburantes, de inmigrantes. Vivimos en un país de esfuerzo, de inmigrantes, de laburantes, queriendo si pudiéramos volver a ese concepto como base, ¿no? como, como, como para arrancar, digamos. Sí, tenemos, tenemos que poder, tenemos que poder volver, porque ya le digo, hay que, hay que rascar un cacho, hay que rascar un cacho, y esto está, esto está, esto está en el ADN, esto está en el ADN, esto está en el ADN nuestro, tenemos que, tenemos que volver, tenemos que, que, que saber, que cada, o sea, cada uno, cada uno puede hacer lo suyo, y desde lo suyo, mejorar lo nuestro, eh, y hay que, tenemos que poder vivir mejor, Alfredo, o sea, vivimos mal, vivimos mal, y no hablo de, 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 de la cantidad de, pulgadas de la tele, la, el modelo del auto, claramente, o la, o la cantidad de plata, a fin de mes, en la cuenta, vivimos mal, y yo desafío al que me diga, que vive bien, yo le demuestro, que vive mal, y que podríamos vivir, mucho mejor, podríamos vivir, mucho mejor, más tranquilos, con, con, hasta, no solo, no solo espiritual, sino materialmente, materialmente, porque vamos, no, 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 no está mal, no está mal decir, decir, yo quiero vivir mejor, yo quiero vivir normalmente, yo quiero, a ver, si hay una cosa que me ha dejado, es un derecho, en realidad, ver, es un derecho, pero si hay algo que me ha dejado, me ha dejado ver el, ver el mundo, es que el recolector de residuos, en, no, en Dinamarca, no, en Noruega, que son 8 millones, en Francia, en Alemania, que son bastantes más, viven bien, viven bien, viven bien. Hay algunos saludos. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Llega un mensaje, dice, Mariano es un gran amigo, un gran amigo, con el que compartimos la vida y crianza de nuestros hijos, saludos de parte de Gabriel y Josefina. Gabriel, 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 un amigo, un amigo, Gabriel, Gabriel Chisi, Pablo Pachamé, queridísimos amigos de la vida, que me enseñan tantas cosas, tanta gente, Roberto de Letiani, Letina Fracha, Darío Tramén, Mariela Malfi, Gisela Damonte, que está lejos, pero también una querida amiga, muchos, muchos, muchos queridos amigos. Un recuerdo de esa, de esa promoción, de tu paso por el colegio, Muchísimos, 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 mucha, mucha, mucha gente buena, mucha gente buena, años, años, años muy, muy, muy lindos, muy lindos, muy lindos, no, 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 creo que, creo que en eso, creo que en eso, que en eso nombré también, también, bueno, profesores, profesores, como dije, bueno, la nombre de Antonieta, que está caballito en un montón de cosas en mi vida, pero, no sé, el profesor, profesor con mayúsculas, Abel Salvato, Chica Roncino, Bacino, Mar y Mar y Caldino, Raquel Ibarra, que era senadora y había sido mi maestra en la primaria también, uff, no, no, mucha, mucha gente, mucha gente buena, mucha gente buena, muchos, muchos, muchos. Llega otro mensaje y dice, Mariano, un gran amigo y buena persona, se lo quiere mucho, abrazo, Pablo Pachamé. Pablito, mi viejo querido, Pabllo, Capomay, no, 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 tantas cosas hemos compartido, o sea, a Pablo y Gabriel los conozco desde el último año de jardín, 45 años. Mucho tiempo. Me gustaría que me hicieras una pregunta vos a mí, Mariano, por favor. Uff, a usted. Avenida La Plata o Bajo Flores. Y Avenida La Plata. Ah, bueno, fantástico. Pero soy consciente de la realidad y no me parece que haya que hacer locuras. No, no, bueno, pero sí, yo creo que creo lo mismo, creo lo mismo, creo lo mismo. ¿Nos propondrías un nombre para este espacio? ¿Puedo proponerle un nombre cuyo teléfono no tengo? Sí. Mel Kowalczewski. Mel Kowalczewski. Mel Kowalczewski. La mamá de Lorena y Marina Gagliotti. Bien, cómo no, lo vamos a ubicar. Bueno, Mariano, te agradecemos enormemente este tiempo. Por favor, muchísimas gracias a usted y hoy es un día muy especial para mí. Me gustó mucho haber hablado hoy porque hoy es 29 de mayo, hoy hubiera sido el cumpleaños de mi abuelo Héctor. Ah, mira, así que un día particular. Es especial para mí, sí, sí. Bueno, lo recordamos con mucho cariño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, un fuerte saludo, cariño. Adiós, hasta pronto. Bien, con Mariano Jordán hemos hablado, él ha sido el protagonista de la excusa, es la noticia. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. NBR La Radio. NBR La Radio. NBR La Radio.